Música Tenía veinte años de algunas promesas Música Tenía veinte años de otra canción Junto al corazón Su risa, la magia, su voz, compañía Que será su lado de una bendición Tenía veinte años de alto de un sol Música Música Simple es que te roben los sueños Una mañana cualquiera Qué fácil es que te roben el sol Que no sienta odio Música 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 Música